El trabajo solidario nos permite construir un mundo mejor. El trabajo solidario nos permite construir un mundo mejor. Son suficientes para que comprendamos que tenemos derecho a un nuevo modo de vida, a una vida mejor. El trabajo solidario nos permite construir un mundo mejor. El trabajo solidario nos permite construir un mundo mejor. Y cuando llueve se va a la tierra. En el piso, en el jugón. La pila que nos hacía falta y un piso. Aquí tengo todavía una para pegar el blog, que con esa alcanzo a llegarle a los dos metros de altura. Mariana Trinitaria representa esa mano que nos hace saber que nadie está solo y que somos capaces de realizar milagros. Bien a gusto, más protegida. Sí. Nos contenta, a gusto y agradecerles que nos ayudaron. Bien. Muy a gusto. No, cómo no me voy a sentir tranquila. Ayer era un atascadero y ahorita ya no. Bien. Estamos muy agradecidos y muy contentos porque, bueno, se nota el cambio aquí en la escuela. Estoy muy contenta porque, pues, fue mucho trabajo, pero, pues, estamos contentos porque se pudo realizar. Michoacán ahora siente que el sueño es viable. Vive esta realidad todos los días y con una sonrisa y una mirada clara, construyendo su nueva posibilidad. Mi muchacho y mis yernos, mis nietos, todos nos juntamos. Viera el día que echaron el colado. Qué alegría, una fiesta porque, pues, y fíjese, todos, todos vinieron y cooperaron y no nos cobraron. Se juntaron mucho, nada más lo que les di fue, pues, una comidita. Y, pues, era una alegría. La verdad me daba gusto si hubiera visto cómo se veían. Hasta se venían a ver ahí para ver cómo andaban corriendo, trabajando y echando el colado. Y gratis, ¿usted cree? Conseguimos un dinerito para, para la varilla, para todo lo que hacía falta, pues, y para la mano de obra. Un cuñado mío vino de Estados Unidos y él me ayudó. Con mi hija Nora y mi esposo. Es que mi papá sacaba el cemento y lo mezclaba y él nada más lo hacía. Entre todas las familias les ayudamos. Nosotros mismos. Con la mesa directiva, los maestros y, pues, los padres de familia. Así, en una reunión que tuvimos y, pues, llegamos al acuerdo de hacer esto. O sea, emplear el cemento que nos habían dado. En el grupo estamos organizados para estar haciendo el blog. Estamos por grupos de cuatro y cinco personas. Michoacán hoy sabe que todo es posible. Y su corazón lleno de confianza y gratitud te dice Gracias, Mariana Trinitario. Muchas gracias. 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 A todos. Gracias. Gracias Gracias